Constructores oaxaqueños piden piso parejo en la asignación de obras al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Así lo indicó Roberto Cabrera Vera, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca. Vera Cabrera indicó que durante la administración de Gabino Cue no cedió el espacio de trabajo a los constructores oaxaqueños. Explicó que aún les adeudan pagos a los integrantes de la AMIC. Detalló que el monto asciende a 12 millones de pesos. En este nuevo gobierno el reto es que la obra, la inversión pública se quede con los empresarios oaxaqueños. Confiamos en la palabra del gobernador Alejandro Murat, donde indicó que la inversión en obra que se haga en el Estado será para las empresas de Oaxaca. Es un tema de representatividad y es un tema que nos tiene muy puntuales en esto. No ser vigilantes de que la asignación de obra, te insisto, se haga de una manera transparente. No pedimos acuerdos nosotros en los curitos. Lo que queremos es que haya suelo parejo para todos los empresarios de Oaxaca. Pues el llamado al gobernador, decirle muy claro que la AMIC está presente en Oaxaca, que somos empresarios de la construcción, proveedores de bienes y servicios y que tenemos la capacidad técnica y económica para llevar a cabo la obra pública en Oaxaca. ¿Cuántos empresarios tenemos? Fíjate que actualmente somos ya más de 160 empresarios de la construcción, tenemos ya estructura a nivel regional al interior del Estado, estamos abriendo las coordinaciones regionales y vamos cada día teniendo mayor representación. Y dejarle claro al gobernador, lo dices bien, que existe la asociación y que hay empresarios oaxaqueños con la capacidad para hacer frente a esto. Cabe mencionar que la AMIC está integrada por 26 delegaciones en el país, mientras que en el Estado se cuentan con 80 afiliados. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.